Recordando el ayer Muy triste vivía Que solo era una miseria La que yo vivía Era un tormento Pues no tenía paz No había felicidad En mi corazón Hasta que un día Se cruzó en mi camino Algo cambió mi destino Cuando me hablaron de ti Yo pude ver Cuán equivocado estaba El pecado a donde me llevaba Y muy pronto iba a perder Pero llegaste tú Y mi vida entera cambió Cuando llegaste tú Jesús Un nuevo día En mi oscuridad Brío Pero llegaste tú Jesús Y sentí que volví a nacer Cuando llegaste tú Jesús Jesús Tú fue en mi vida Un nuevo amanecer Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Jesús 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 Pero llegaste tú Y mi vida entera cambió Cuando llegaste tú Jesús Un nuevo día en mi oscuridad brilló Pero llegaste tú Y yo sentí que volví a nacer Cuando llegaste tú Jesús Hubo en mi vida un nuevo amanecer Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Y yo sentí que volví a nacer Sus palabras Sus dulcísimas palabras Que hablan de su amor Su eterno amor Que hasta la cruz le llevó Fue allí donde murió Él murió por mí Y su muerte hizo que yo pudiera Hoy vivir Y vivir con la esperanza Sabe que Él volverá Que Él regresará Sé que Él volverá Él vendrá a levantarme Para ir a morar Por la eternidad En aquel lugar Que Él prometió Que Él prometió Ir a preparar Este no es mi hogar No es el fin No es el fin No es mi destino No acaba todo acá Mi peregrinar Será solo hasta que Él Me venga a llevar ¡Gracias! Sé que Él volverá Él vendrá a levantarme Para ir a morar Por la eternidad En aquel lugar que Él prometió Ir a preparar Este no es mi hogar No es el fin, no es mi destino No acaba todo acá Mi peregrinar Será sólo hasta que Él Me venga a llevar Mi peregrinar Será sólo hasta que Él Me venga a llevar Me venga a llevar Me venga a llevar Es un Rey que ha ganado Tres batallas Pues larga es su falda Así se medía su poder Y si hay uno que ha ganado Tres batallas El Rey y Usías Dormía al Señor Sentado En un trono alto Y sublime Y sus moldes Eran largas Y tan largas Y tan largas Y tan largas A los tres mene A los tennin Y tan largas Y tan largas Jesús es el rey, tu rey y mi rey Es un rey que ha ganado tres batallas Pues larga es su falta Así se medía su poder Y si hay uno que ha ganado diez batallas Más larga es su capa Todos le podían reconocer Entonces yo me pregunto Y me asombro con temor Porque lo que vio Isaías Fue algo grande que esclamó En el año que murió el rey Y usías y al Señor Sentado en un trono alto y sublime Y sus faldas eran largas Y tan largas Que llenaban todo el templo Eso quiere decir Que Jesús es el rey de reyes El que camina en medio de los candeleros de oro Eso quiere decir Que él es el rey de reyes Su muslo escrito y en su pecho un cinto de oro Jesús es el rey de reyes Jesús es el rey, tu rey, tu rey Jesús es el rey, tu rey, tu rey Estaba analizando orden de prioridades En mi vida Señor Familia y alimento Y también el vestido Para sobrevivir Cosas muy importantes También muy necesarias En mi diario vivir Con las cuales el hombre Puede hoy sostenerse Y también subsistir Me pueden hacer falta Y también escasear O yo alguna de ellas Puedo sobreponerme Y enfrentar la escasez Y hasta la enfermedad Y hasta la enfermedad Que me falte alimento Me falte vestido Pero no tu presencia Que me falten palabras Escasez e intelecto Pero nunca la unción Que las comodidades Y todos los bienes Hoy me pueden faltar Pero no tu presencia Pero no tu presencia Sin ella no puedo vivir Sin ella no puedo vivir Sin ella no puedo vivir No, que me falte todo Pero no tu presencia Sin ella no puedo vivir Sin ella no puedo vivir, que me falte todo, pero no tu presención Cuando uno recibe a Jesús en el alma y lo puede sentir Queda maravillado, que por nada del mundo lo quiere cambiar Cuando tiene problemas y siente que no puede Y se siente morir, clama a Cristo enseguida Él siempre está presente y nos viene a ayudar Por eso las ofertas que este mundo me haga Me tienen sin cuidado, Él es irreemplazable En mí todo lo llena, no lo puedo cambiar No lo puedo cambiar Que me falte alimento, me falte vestido, pero no tu presencia Que me falten palabras, escasez e intelecto, pero nunca la usó Que las comodidades y todos los bienes, hoy me pueden faltar Pero no tu presencia, pero no tu presencia Sin ella no puedo vivir Sin ella no puedo vivir Sin ella no puedo vivir No, que me falte todo, pero no tu presencia Sin ella no puedo vivir Sin ella no puedo vivir Que me falte todo, pero no tu presencia Sin ella no puedo vivir Sin ella no puedo vivir Sin ella no puedo vivir Hay cosas que yo las comprendo Cuando en dolor se van convirtiendo Porque pierdo la sintonía con Dios Mis fuerzas se van decayendo Yo sé Señor que tú lo llenas todo Y en todas partes te vivo sintiendo Pero hay debilidades en mí Y siento que te voy perdiendo Pero hay debilidades en mí Diciendo que te voy perdiendo Señor hoy te pido de corazón No se acabe contigo nuestra relación Yo quiero vivir comunicado Estoy ante ti y te pido perdón Si algo está dañando nuestra comunión Yo quiero vivir sintonizado Me gusta dialogar contigo Que me dejes ser tu amigo Tú eres mi razón de ser, de vivir Yo quiero estar siempre contigo La vida en Cristo es hermosa Aquí es donde sufriendo se goza Mi yugo es fácil y ligera mi carga Las espinas te vuelven rosas Enseñame a contar mis días Que traiga al corazón sabiduría La fe fuente de comunicación Para agradarte todos los días La fe fuente de comunicación Para agradarte todos los días Señor hoy te pido de corazón No se acabe contigo nuestra relación Yo quiero vivir comunicado Estoy ante ti y te pido perdón Si algo está dañando nuestra comunión Yo quiero vivir sintonizado Me gusta dialogar contigo Y que me dejes ser tu amigo Tú eres mi razón de ser, de vivir Yo quiero estar siempre contigo Señor hoy te pido de corazón No se acabe contigo nuestra relación Yo quiero vivir comunicado Estoy ante ti y te pido perdón Si algo está dañando nuestra comunión Yo quiero vivir sintonizado Me gusta dialogar contigo Y que me dejes ser tu amigo Tú eres mi razón de ser, de vivir Yo quiero estar siempre contigo Siempre contigo Siempre contigo Tú eres mi razón de ser, de vivir 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 Creer en ti Cuando todo parece que se ha terminado Creer en ti Cuando no hay invierno Todo es verano Creer en ti Cuando no hay invierno Todos los labrados Creer en ti Cuando se ha perdido Creer en ti Jesús Jesús Ha sido lo que a mí Me da resultado Creer en ti Ha sido lo que a mí Ha sido lo que a mí Me da la salida Me da la salida Mi ayuda en el hogar Y mi familia Creer en ti Creer en ti Cuando el cielo claro se torna nublado Creer en ti Cuando el cielo claro se torna nublado Creer en tu lado Creer en ti Creer en ti Cuando el cuerpo enfermo ha sido desahuciado Creer en ti Aunque muchos digan Que está acabado Creer en ti Cuando la abundancia Cuando la abundancia se torna en escasez Cuando no hay ganancia y nos toca perder Creer en ti Jesús Creer en ti Ha sido lo que a mí Creer en ti Me da resultado En el problema Ha sido mi abogado Creer en ti Creer en ti Creer en ti A ti Señor Ha sido lo que a mí Me da la salida Me ayuda en el hogar Me ayuda en el hogar Y mi familia Creer en el hogar Creer en ti Creer en ti Creer en ti Creer en ti Jesús Jesús eres mi luz No hay nada que temer Tu luz en mi camino Siempre quiero tener Jesús eres mi luz No hay nada que temer Tu luz en mi camino Siempre quiero tener Porque a mi lado siempre vas Iluminando mi camino No tengo miedo de enfrentar A este mundo sin sentido No temeré a la oscuridad Porque tú estás conmigo Eres mi luz Eres mi paz Eres tú mi fiel amigo En ti meditaré Los días de mi vida Para fuerzas tener Hasta el día de tu venida En ti meditaré Los días de mi vida Para fuerzas tener Hasta el día de tu venida Porque a mi lado siempre vas Estás iluminando Iluminando mi camino No tengo miedo de enfrentar A este mundo sin sentido No temeré a la oscuridad Porque tú estás conmigo Eres mi luz Eres mi paz Eres tú mi fiel amigo Porque a mi lado siempre vas Porque a mi lado siempre vas Iluminando mi camino No tengo miedo de enfrentar A este mundo sin sentido No temeré a la oscuridad Porque tú estás conmigo Eres mi luz Eres mi paz Eres tú mi fiel amigo Al despertar de mis sueños Estás tú mi Dios Tú llenas toda mi vida De felicidad Contigo vivo seguro En ti yo tengo mi escudo Y nada ha de faltarme Si conmigo estás Contigo vivo seguro En ti yo tengo mi escudo En ti yo tengo mi escudo Y nada ha de faltarme Si conmigo estar Si conmigo estás Dios cuida de mí Dios cuida de mí Quítame esta ansiedad Oh rey de la eternidad Al pecado no quiero volver Dios cuida de mí Dios cuida de mí Sé por siempre Sé por siempre mi alegría Sé por siempre mi alegría Mi sueño no una fantasía Tú eres mi razón de ser Dios cuida de mí Dios cuida de mí Seguiré siempre adelante Contigo Jesús Si llenas mi corazón De tu espíritu de amor Con ese gozo inefable Y ese cariño tan puro Nada podrá alejarme De ti mi Jesús Con ese gozo inefable Y ese cariño tan puro Nada podrá alejarme De ti mi Jesús Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Quítame esta ansiedad Oh rey de la eternidad Al pecado no quiero volver Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Sé por siempre mi alegría Mi sueño no una fantasía Mi sueño no una fantasía Tú eres mi razón de ser Dios cuida de mí Dios cuida de mí Quítame esta ansiedad Oh rey de la eternidad Al pecado no quiero volver Dios cuida de mí Dios cuida de mí Sé por siempre mi alegría Sé por siempre mi alegría Mi sueño no una fantasía Tú eres mi razón de ser Dios cuida de mí Dios cuida de mí Quítame esta ansiedad Oh rey de la eternidad Al pecado no una fantasía Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Sé por siempre mi alegría Mi sueño no una fantasía Tú eres mi razón de ser Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Jesús cuida de mí Amor dar a mi odio se D Cheerios cuida de mí Dios cuida de mí ¿ animalные